Saludos amigos, que placer poderlos saludar desde Ciudad de Panamá donde se desarrolla la Jornada Mundial de la Juventud y donde el Papa Francisco ha tenido una agenda cargadísima en este día con varios encuentros diplomáticos con el Presidente de la República y también con los Obispos de Centroamérica y ya se ha dado la inauguración oficial de la Jornada Mundial de la Juventud desde la Cinta Costera donde el Papa ha sido muy enfático y ha dado un mensaje muy especial para todos los jóvenes. Vamos a conversar por acá con uno de los vivientes de esta Jornada Mundial de la Juventud, Marlon Alvarado. ¿Qué te pareció ese mensaje del Papa hablando de construir? Como cambiando un poco el hacer lío y ahora lo vemos de una manera diferente. Yo creo que cada uno de los jóvenes están llamados, Jason, en este momento precisamente a hacer una construcción desde adentro, ¿verdad? El primer discurso precisamente se nos decía que cada uno de nosotros éramos protagonistas, ¿verdad? Se le dice a los jóvenes, ustedes son los protagonistas, ahora se les está dando una acción que es precisamente el hacer algo, el construir y desde el Evangelio. Yo creo que el Papa está diciendo precisamente en el ejemplo de todos los santos, ustedes son capaces jóvenes también de hacer esto y no se queden estacionados. Así es, muchas gracias, Marlon. Gracias, Jason. Este es un reporte de Jason Granados para CB24 desde Ciudad de Panamá.